¡Hola a todos y bienvenidos a otro fantástico día de stream! Hoy hemos hecho una encuesta en twitter porque tenía dos mazos a jugar y el pueblo o el océano ha hablado. Si queréis jugar un mazo de energías con cosas locas de Doorkeeper y Dreaddown para hacer play sin un drifter ahí tramposos o clásica Storm. Pues habéis elegido por muy poquito a Storm, así que al principio he ganado Storm por mucho pero vamos a jugar a Storm. Cambios, le he quitado el blanco y he quitado la Static Prison porque la gente está empezando a meter muchas cartas de tipo Dampines Fair, Voseijus, todos los Dissen Chan que llevan para... porque no solo se llevan el medallón, también se llevan por delante, la Static. Y ahí va, hay cierta pega. Y por ejemplo a Brade te libra del permanente por siempre. La gente está jugando líneas negras, entonces bueno, hoy vamos a probar a Brades, yo qué sé. Y un Flameslash como Quinto Remobile. Carta del banquillo que ahora no estoy seguro si quiero, pues el Underworld Bridge. Por ahora no lo he usado, pero sigo pensando que es bueno. Y el Red Force de Sol lo he usado una vez y la verdad es que ganó la partida. Pero bueno. Hoy que he quitado, he quitado los Trekkies Ridge, por ejemplo, y he metido otro Glimpse. Vamos a verle. Bueno, el Darío. No sé. Veremos a ver qué ocurre. Pues justo yo te iba a preguntar si es bueno jugar Chant en el Mirror. No me parece una gran carta el Chant, pero puede estar bien. Si es carta A, está bien. Depende cuánto Mirror esperes. Obviamente, no sé, es igual que jugar, por ejemplo, cartas como por ejemplo Angel Grace. Angel Grace en el Mirror. Bueno, puede estar bien, pero siempre es difícil. Bueno, vas a jugar la ronda 1 contra Ikun. Otra mano razonable que puede matar de tercero. Stand on the play. Amuletos, veo. Pues te voy a bajar el Ral, que flipas ahora. Con un pedido de suerte, mata de segundo. Es complicado, pero podemos hacerlo. Bueno, quizás lo hacemos. Vale, voy a intentar matarle de segundo. Va a ser la vida, ¿no? Con otro ritual. Bueno, está Chant. A contra Amuletos. No le des nunca tiempo para sobrevivir. Es una pena que es este ritual y no es el otro, pero bueno. Ritual. He ganado la tirada, pero no le quiero dar la vuelta al Ral. El séptimo hechizo le da la vuelta. Así que vamos a intentar enganchar siete hechizos. Vale, no quiero darle la vuelta. Una mano a Morphosil. La mano a Morphosil nos viene muy bien. El Arcane para que era pega un hechizo con otros, pero para jugarlo con un Ral de Mesa tengo que tener tres manas en el pool y los dos rituales en mano. Complicado, he ganado la tirada, pero bueno. Nos faltan dos hechizos. Voy a sacar aquí rojo rojo. Vale, cinco. Voy a pegar un hechizo para asegurarnos la victoria. He adds dos de flip. Voy a 17. Venga, un hechicito. Siete. Este hechizo ya nos da la habilidad, así que no tendría que haber esperado, pero bueno. Es lo mejor de hacer el ritual primero. Bueno, tenemos que pillar a Morphosil un ritual con esto. La verdad es que quizá no se muere. Vamos a tirar las ocho cartas. Esas fuerzas. Venganza, muchas gracias. ¿Ves? ¿Por qué? Buenas, Rodrigo. Hace unos días que me han limpiado todo lo que tenía en mi cuenta del mall. ¿No sabrás algo que se pueda hacer en estos casos? Uf, pues a ver. Empezando por ser capitana posteriori, lo primero que te recomiendo es poner la autentificación en dos factores. Y lo segundo que te recomiendo... Esto tengo que pagar dos. Y lo segundo que te recomiendo es hablar con los de Dive Break Games. Pero, en serio, poner la autentificación en dos factores. Escríbeles por Twitter a Magic Online. Y... Y eso. Y la verdad es que lo siento. Uf, esta es buena. Vamos a hacer... Voy a hacer el glimpse aquí, pagando el total. Esto mira tres cartas. Vale, voy a poner tres amor. Eh... Por dos, jugamos el medallón. Por uno, jugamos el ritual. No puedo hacer el RAL primero. Voy a hacer el RAL. Ahora voy a hacer el RAL gratis. A ver si el RAL se da la vuelta. Es el usuario de Twitter. Eh... Magic Online. Ya está. No, sin más. Vale, he perdido la tirada de eso. Tengo tres. Ahora voy a hacer esto con Splice aquí. Vamos a ver si este RAL se da la vuelta. Sí. Pues mi oponente se apenta a muerte. Ya. Con el segundo RAL a vueltas. Es letal. Sí. Exhibas ocho primeras. Y... Vale. Lo que tú quieras. Graveshot. Aparentemente me puede conceder. O puede no concederme. Ya como le gusta. El peor de escaso, si no te responde por Twitter, escríbeles por el... Por el chat de... Métete en el Discord de Magic Online. Que le puedes acceder desde él, pues, por ejemplo, de la página inicial de Magic Online. Aquí en el... O sea, lo inicias y te sale. Y seguro que también te hacen caso. El oponente... El oponente se agarra a la vida. Bueno, pues turno dos, eh. Eh... Pasting Flames. Gratis. No voy a jugar más hechizos porque no tiene ningún sentido. Voy a hacer objetivo a mi RAL, así que... Estaré volando el 10 Legacy. Van a volver a chapar otra carta de la Storm. ¿Por qué RG y no UR? Porque las cartas azules a día de hoy creo que no te dan muchas ventajas. Va a haber que jugar Min Break Trap. La cosa es que lo he pensado y no son extremadamente buenas. El oponente juega a Titanes, así que vamos a meter los Magos. Vamos a quitar los Glimpses. Se está jugando muy poco y es bastante buena contra nuestro mazo. Habrá de Flameslash... ¿Qué juegan? ¿Están jugando alguna carta específica de banquillo? Aparte los Endurance. A ver... Vamos a ver aquí las amuletitas. Use Totem, Terosunder, Remember, Endurance, Fear, Spout. No. Pues aparte del Pasting Flames no hay muchas cartas que me gustaría meter. Te puedes quitar el Graveshot, la verdad. Es que es bastante poco relevante. Te puedes meter dos Abrades simplemente para matarle los amuletos y alguna carta extraña que pueda llevar, pero... Sin más. ¿Question Druid por qué te gusta? Pues porque por dos manás hace cosas. Y luego ataca y gana la partida. ¿Por qué no te va a gustar? No sé. Es una cartaza. Hace lo mismo que esto, solo que es un bicho que puede matar a tu oponente. Especialmente en partidas por SIDE contra Jate. El bicho este mata, que flipas, ¿eh? Esta carta está bien, pero vale tres. No te permite jugar las cartas del siguiente turno. Entonces esta carta nunca la puedes jugar por delante. Es buena cuando combas, pero... Bueno, tenemos turno dos. Ritual. Mago de la Luna. Vale. Microsines Gardens. Amuletit. Voy a hacer entonces aquí Tierra Surveil, porque es puro value. La pregunta, Mateo, es ¿por qué a ti no te gusta el Questing Druid? Bueno, aquí le pegas el Mago de la Luna y ya está, ¿no? Supongo que tiene otra voz de hijo en mano. Hay que ver esto por si acaso. A ver si tengo un dismembert o tiene otra cosa. El Arena of Glory, porque es gratis. Y le puedes dar piso a un Questing Druid y matar a tu oponente. Swansong. Bueno, pues tengo un dos, dos. Voy a hacer un Arena of Glory en Zoo. El problema es que es muy difícil usar el segundo mana rojo que te da la Arena of Glory. Bueno, oponente, a ver si me matas. Tiene un Swansong. Está bien. Pero bueno, si no me matas, te mueres a la vuelta. Tendré esta la basura de mi oponente, vale. Razer. Ador 2. Balakut. Cantamentos instantáneos o conjuro. No lo puedo pegar. Vamos a dejarle la edad de piedra. Si tengo un dismembert, lo va a hacer ahora. Si no, pues ahí se queda. No tengo atacantes. No tiene dismembert. No puedo jugar esto. Ahora estoy a las montañas. Voy a dejar esto enderezado. Le voy a pegar de 2. No es mucho, pero... Podría intentar matar. Pero creo que aquí hacer medallón y hacer el Questing en el turno del oponente es simplemente mejor. Tal vez lo puedo hacer al final del turno mío. Pero bueno, por ahora no es necesario. Voy a tener un Force of Vigor. O sea, no habrá de algo. Justo contra Amulet. Pues esto es increíble. Un ritual y eso. Vale. No tengo ninguna necesidad de hacer nada. Voy a hacer ritual. Voy a hacer manamorfosis. Voy a hacer rojo-verde por si juego el Questing. La verdad es que no sé. Yo creo que lo puedo matar sin hacer nada. ¿No? Tiro dos. Otro Bren y un Wish. Vale. Si ahora hago por tres Wish, cojo Tierra por dos Wish. No, no puedo hacer Endurance. Sería lo peor que puede pasar. Y... Ni una otra carta así mejor, ¿no? O sea, si me hacen Endurance, pues Endurance. Pero bueno. Si no me hacen Endurance, estoy bastante bien. Voy a bajar Tierra por si acaso. Me hacen Endurance en respuesta al primer ritual. El 1x de Mago de la Luna robando a la gente. Voy a sacar rojo-verde otra vez por si acaso. Voy a hacer Reckless Impulse. Take the Beast. Take the Beast. Voy a jugar otro Rubi. Diez hechizos. Está catorce. Eh... A ver. Tengo esto. A ver. Esto ya lo tengo que jugar por la parte. Voy a jugar otro de estos. 1, 2, 3... A ver. Tengo Letal de algún lado. A ver. Puedo hacer... Por verde y 1 me da. Yo puedo hacer doble Grave Shot. Vale. Por esto y esto. Ah, no, no. No me da. Mierda. Salta 1. 11. Me falta un Mana. Esto ahora me vale 1. Y el PIF me vale 1. Pues voy a hacer un Red Resolve más. Y si me tocan Ritual se muere. Un Ral por 1. 12. Me voy a jugar a otro de estos. Vale. Nos ha tocado un Ritual. Y yo creo que mi oponente ya se muere, ¿no? Porque ahora podemos hacer Ral por 1. Wish por 1. Y si aquí se da la vuelta, ganamos. Vamos otra vez a otra oportunidad con el Ral. Podría haber hecho PIF por 1. Me daba 3. No, me faltaba. Podría haber hecho PIF otra vez. Tenía que haber hecho otra vez el Passing Flames. El Exilio que por 1 me permitía jugar otra vez el Ritual. Tampoco creerse cómo me voy a morir. No, sí. Podría haber. El oponente me concede. Y te pego de detalle igualmente. Pero bueno. Venga. Pues fácil. Turno 2. Turno 3. Va a volar una, ¿no? Sigo faltando en el mazo. Quizás llevar un Arnarcheomancer. Es que no tiene muchos huecos. Este es el único hueco que tienes. Puede quitar uno de estos quizás. Y jugar solo 3 druidas. Y ahora dos de estos. Tampoco me parece muy loco, la verdad. Juegos contra Azuteca. Que en principio juega Harden Scales. Hace 4 días. Bueno, sí. Vale. Con mucha suerte podemos matar de turno 2. Pero parece improbable. Venga. Con mucha suerte podemos matar de turno 2. Pero parece improbable. Así que me parece que sí que juega Harden Scales. Así que vas. La gente queda jugando a la Storm. ¿Os ha valido el llegante alguna vez de algo? Por ahora no había ninguna situación donde de verdad lo quería. Si le quitas el RAL pierde mucho. Vale. Puedes jugar a azul roja. Y simplemente jugar la versión con varales de toda la vida. ¿Es peor? Sí. Bueno. Pero yo creo que no es muchísimo peor. Lo bueno es que aquí no nos ha hecho Saga. No nos ha hecho ninguna de las cartas súper peligrosas. Tierra al cementerio. No puedo hacer barista. Así que vamos a... ¿Se pegan un Legend Sent al RAL? El Legend Sent solo quita las copias de la mano. No del mazo. Y puedes seguir ganando con el medallón. El Legend Sent solo quita copias de la mano, del cementerio y de la mesa. Creo. ¿Os acordáis cuando nos decíamos a nosotros mismos que desbanea el City Zone que estaba ok? No. Eso creo que nunca ha ocurrido. Turno Saga. Vale. Ya le gustaría me ponerte haber tenido la Saga al turno anterior. Quizás podría haber hecho cosas. Caldero. Mucha suerte. ¿Comes la barista? ¡Ah! Mira. ¿Cómo? Ah, ha bajado la... ¡Oh! ¡Qué listo! Bueno, el oponente es listo, ¿eh? Lo ha hecho... Baja la barista, se la come, le pone un contador, me dispara al RAL. ¿No? Le dispara al Zabaz. Ah, bueno. Me puede disparar con los dos. Vale. Tantos daños. Voy a disparar ahora. Muy bien, oponente. Briggerwood Battle. Muy bien, oponente. Bien. Bien hecho. Dispara con ese ahí. Bueno, pues me voy a disparar con los dos, ¿no? O sea, 3 y 1. Estoy jodido. Tía 12. Tiene una barista ahí. Estoy jodidillo, ¿eh? Hay gente que juega en 100 groups de banquillos, o sea, tienen spree. Las dos cartas están bien. No sé hasta qué punto. Un contador. Este pedí, por ejemplo, el tener medallón es mucho mejor que tener el... José Jubex, Zimbabwe, el Tamillo, Guantiniar, Coyaljar, Agatas, One Ring. Voy a 10. Uf, qué mala pinta tiene esta partida. Que haya podido librarse de mi RAL ha sido un problemón. ¡Ay! No, no, no quería jugar. Ay, tenía que jugar a este. Medallón y me muero. No puedo sacar mana de ningún lado, no. Bueno, o sea, me voy a pegar con el Constructo y me va a matar la vuelta. Bien jugado, oponente. No sé dejar una obra de banquillo. Voy a quitar un passing play. Se me va a quitar dos glimpses. PM Flash no es muy bueno. Me oponente lleva cosas como Damping Sphere y cosas así. Porque lleva una respuesta banquillo. Está bien. No estoy muy convencido con los Veros Amers. Son buenos porque son counter y tal. O sea, contra mazos de control. No sé si me da el mazo de control después de ganar con el Overdraw. Pero bueno, a ver. Hay un mundo difícil, ¿eh? Bueno, aquí la pregunta es... ¿Qué jugamos? En el turno 2 vamos a jugar un bicho. Una carta. Depende un poco de lo que haga mi oponente. Supongo que es mejor jugar el Medallón. A ver, mi oponente lleva... Pick your poison. Damping Sphere, Dismembers. Un Mite. Llega más o menos lo mismo para las dos cosas. Harden Esquese. No estoy muy seguro de cuál es mejor de jugar. Supongo que voy a jugar el Medallón. Cierra el cementerio. Medallón te descuenta el... El... El Real también. Vale. Trata un poco de chicha esta partida. Una saga. Puede hacer Pick your poison. Puede hacer Voseiju. Lo primero que vas a hacer es un Reckless. Tiene que pasar aquí un ritual o algo. Spiritic Ritual. No sé si le matamos. Tres hechizos. Uno, dos, tres. Un Questing. ¿Por qué en el RAL? ¿Para qué queremos jugar el RAL? O sea, por ahora no le vamos a dar la vuelta, ¿no? O sea, me refiero... Ahora mismo no vamos a dar la vuelta al RAL, ¿no? Es mejor intentar ganar a nuestro oponente, ¿no? El RAL hay que dar la vuelta... Mientras estemos jugando hechizos que van en un maná. El RAL no nos está descontando nada. Entonces solo no está haciendo daño gratis y queremos darle la vuelta cuando se ponga con 8. El RAL ayuda a ganar. ¿Ayuda a ganar por qué? O sea, lo puedes hacer como hechizo número 5 y no importa. Wish... Claro, pero lo puedo flipear luego. O sea, puedo esperar. Que no hay ninguna razón para hacerlo tan agresivamente. Estas cartas, que no son el Wish este... Vale, perfecto. 5, rojo, rojo. La montaña no nos ayuda mucho. 6, 7... Ahora sí que creo que voy a jugar un RAL. Y ahora le voy a hacer... Está aquí. Está aquí mi oponente. Ahora le voy a hacer dos daños. Aquí. Y no me puede matar el RAL. Me hace dos daños a mí. Vale. Y ahora si el RAL se da la vuelta, pues ya lo tenemos dado la vuelta y ya está. Tiro la moneda. He perdido la tirada. No pasa nada. Bueno, le puedes haber dado la vuelta ahora. La cosa es que hemos intentado que bajar el RAL en un momento donde... Vaya a jugar el hechizo número 5 y 6 por detrás. Para tener como un 75% de posibilidades de darle la vuelta. Pyrexian Tower. O sea, no es increíble. Zabaz. Vale. Puedes hacer caldero si quieres. Angle or Walker. No es la carta increíble. El Wish me vale 1. El PIF me vale 2. Wish por 1. Y no le quiero dar la vuelta. Un poco molesto los clics de esto. Fasting Flames por 2. Ahora tampoco le quiero dar la vuelta. Yo estoy en el amulet de la última turn. Aquí hay una situación en el que el amulet de la titan es menos powerful. Tengo que probar mi mejor post turn. Es muy rápido. Sí. Lo mayor problema para el amulet es que el amulet no está jugando ni una carta que hace algo contra el storm. Así que probablemente tiene que adaptar y jugar algo. No sé. Dranith, Magistrate, Trinisphere, Mimbrek Trap. Tal vez. Pero Swansong es por supuesto no una respuesta para ello. No sale mi oponente. Me voy a meter la bala. Y me voy a quitar un Questing Druid. Tal vez tienes que solo jugar Mimbrek Trap y solo... ¡Pam! Mimbrek Trap. La deck. También no estoy en el lugar donde he solucido eso. Falta la tierra. Pero bueno. La mano esta... Desplota bastante. Aquí tenemos dos opciones. Aquí está el Mana Fossil. Que es verdad que es un ritual. Pero prefiero tener rituales de verdad. Te da un Mana y el Brain Resolve que roba más cartas. No es tan importante el Mana Fossil como antes. Sabes que es una carta bastante floja. Es verdad que te da un Mana y robas. Pues está bien. Un pétalo del otro que robas. Ahí se va nuestro... Nuestro plan. La de Urza... Quizá tenía que haber hecho Saga de primero. Tengo que robar una tierra. O Zorito. Dos caracteres Surveil. Que es mejor hacer Surveil que tener una tierra más en el mazo. Encima la tierra Tappet que no hace nada. Lamentablemente te tienes que ir al Cementerio. Victoriosa Victoria. La verdad, espera. Tenía que haber jugado el Brain Resolve. No quería jugar el Medallon pero sí que tenía que haber jugado el Brain Resolve. Porque me ha robado Mana luego. Pero bueno. Y he jugado mal. No me voy a que me haga un Piriur Poison. Raba ya. Vale. Por ende quizás te mueres. Si consigo quitarme la jabla de encima te mueres seguro. No tiene pinta que me vaya a quitar la jabla. Next turn. Hola Magetac. Bajo otro Medallón. Las cartas de interés aparece. Y... ¿Qué te preocupa con las cartas de este mazo? Porque unas cartas son este turno. El siguiente turno. Un tambor. Vale. Por dos. Va a hacer un Piriur Poison. Doble Skyers. Se ha robado esto. ¿Habría cambiado algo el haber hecho esto antes? No. Aquí podemos castear este porque es Criature Spell. Ahí vas. Tiene bastante mala pinta esta partida. Si ya tienes Piri. Está ganando puntos. Con el Wish ahí. Haríamos Ritual. Si ya tienes Piri. Plum, 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 plum. Te explotaba la mesa seis veces. No sé qué meterlo. No sé. De hecho es difícil saber qué cartas quieres meter y qué cartas no quieres meter. Caldero. Vale. Empieza a complicar la cosa. ¿Tienes a Brade? Sí, tengo a Brade. El problema es que el a Brade se lo tengo que pegar ya dos cosas. Entonces no me da. ¿Qué quiero hacer? Ah, vale. Le quiero poner los contadores al otro. Imaginais que le pego una Brade a este ahora. En respuesta, pum, a Brade. Siete. Se le ponen otros tantos contadores. Dieciséis. Quince. Buah, buah, buah. Hiper letal. ¿Os imagináis que le pego una Brade? Buah. Ya ha sido increíble, eh. Quizás puede jugar el mazo Mono Green. Mono este. ¿Alguna razón para no jugar Mono Red? La verdad es que tampoco... Tampoco hay mucha... Ronda 3 contra Mint. A ver, el... El Durita me gusta. Pero es verdad que... Bueno, puede llevar otra carta. ¿Cuando Verde no tiene sentido meter Grudge? A ver. El Grudge está bien. Pero es lo de siempre. Es mejor que otra carta que llevamos de banquillo. ¿Sabéis? Esta carta, por ejemplo, es muy pesada. Esta carta es muy eficiente. Lleganta. Ahora ya todo el mundo lleva Lleganta y... Strike is Rich. Es una Storm. Ragabal. No. No parece una Storm. Vamos a una Tierra. Está bien. Posible que sea Zoo. Posible que sea Verde Roja. O sea, para llevar Grudge seguramente sea mejor llevar un Satin Spree de Banquillo. Pasting Flames. Mira, el componente puedes poner un Pasting Flames si quieres. ¿Cómo ven las bolas y las marlas dosis que han salido con Pledge y a Hanis? Están bien. Sí, sí, están bien. Al final, bueno. Bueno, el formato va bastante de matar cosas. Es una Junt. Vale. Una Junt. Commercial District. Ral. Pos jugar el Ral y que me lo mate. Voy a jugar el Ral y que gaste una carta para matarlo. Aunque jugases el Mono Reds, querrías jugar el 100% de las veces. Una que Resurveil, aún así. La que tú quieras. La que te apetezca. Pero, bueno. A ver que Remova le pega al Ral. Quizás no tiene ninguno, ¿eh? Quizás bloqueo... Voy a pegar ese. Sí, sí, sí. Al igual bloqueo. No tiene Remova. Espera a Territual. Puedes jugar un Espera a Territual si te apetece, oponente. Bueno. Justo la jugada esta salía bien si hacíamos eso. Que era lo de si justo hacemos el Ral y no tiene Remova. No te lanzas. Aquí es muy difícil, ¿eh? O sea, al siguiente turno le... O sea, eso es muy forzado, ¿eh? Tienes que pillar muy bien, ¿eh? Para que eso ocurra. Tienes que pillar loquísimamente bien. ¿Por qué tiene un Injolifit? Un daño. Es que el dañito ese me parece tan horrible. Voy a dar la vuelta. Ahora voy a jugar a Manolfosis. ¿A qué es? No te vale para nada sostener prioridad con las monedas porque el daño te lo hace igualmente. O sea, no tengo 7 spells en la pila. O sea, eso te vale cuando tienes muchos spells. Bow Master. Sí, vale. Pero los spells te da igual, ¿no? O sea, el hacer prioridad no te vale si puedes llegar a los 7 spells con la mano que tienes, pero no vas a poder hacerlo, ¿no? O sea, si tuviese más hechizos, pero no voy a llegar a hacerlo, ¿no? Nunca, yo creo. Vale. Mi oponente se va a morir. Le hace un daño ahí. ¿Puedo hacer pif? El pif me vale 3, 4, 5. No puedo hacer pif, por favor. Sí, darle la vuelta ya. Voy a esperar un hechizo más, por lo menos. A los 7 hechizos. Sí, sí. No, en este caso a los 6 hechizos. El sexto hechizo porque el rat lo he jugado después. Este hechizo le da la vuelta. Ah, bueno, ahora a los 7 porque mi oponente me ha hecho un orco. Vale, vale. Este no es el mío. Este es el de los dos. Tengo una tierra y otro resolve. Que seguras en no robar cartas. Voy a fechear. Sí, sí, yo me flipo. Por eso que es que no te merece. La cuenta del RAL es compleja de llevar. Ritualcillo, perfecto. Voy a bajar tierra. Voy a exiliar esto. Ahora es a los 7. Ahora sí que vamos a hacer el truco ese. Vale. Ahora fecheamos y vamos a hacer esto. Y vamos a responder con el ritual. Porque ya dan la vuelta los hechizos jugados. Al principio no merece la pena porque no vas a llegar a esa masa crítica. Pero ahora sí que lo puedes hacer. Vale. Entonces ahora este es el 7 hechizo. Y ahora sí que le podemos dar la vuelta con el primero. Vale. Entonces ahora ya tenemos dos chances de acertar. Sí. Y encima no hemos perdido el hechizo por medio. Exiliamos el... Todo bien. Ocho cartas que se juegan todas gratis. Bueno, no son muy buenas. Pero vale. Vale. Por dos voy a jugar otro RAL. Y ahora... Voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Voy a hacer el ritual. Yats. Hacemos ganar una tirada. Aquí también tenía que haber respondido. Ah, bueno, no. Que la otra carta es gratis. Sí. Más cartas gratis. Y más mana en el pool. Bueno. 9, 14. Vamos a jugar hechizos gratis y ya está. Glimpse que son 3. No me he tomado otro hechizo que jugar. Voy a jugar esto sin pagar el coste. 12. Y Grapeshot. Aquí no hace falta enredar mucho. 14 hechizos. La casualidad que es justo... Yo creo que la gente concede poco. Hay un momento que sabes que estás muerto, ¿no? En puente soy jugar bastante jata de cementerio. Vamos a meter los dos Velosamer. Y vamos a meter los Abrades. Quizás dejarte un Abrade banquillo está bien. A ver. 4 cartas. Que nos quitamos. Los Glimpses. No está mal si puedes hacer Glimpse, Wish, no sé qué. Pero bueno. Y me voy a quitar un Brain y un Reckless y ya está. Y si a ver, el mazo este es bastante bueno. Eso ya lo sabemos. Tenemos la mano bastante decente. El mazo es bueno. Eso no hay dudas. El puente se hace en Mule y gana 5. Y aquí podemos tener un problema de que el puente lleve en línea negra. Correcto. Bueno. Pues habrá que ganar a la viejo Sancia. Mejor que el Antiguo Icet. Bueno, el Antiguo Icet tenía... Tenía un plan que me gustaba que era el plan del Removar. Pues aquí, por ejemplo, no llevar un Atro Escrema así. No llevamos la prisión. Justo hoy, el banquillo que llevo es flojo contra la Ley Line. Pero bueno. Algo podemos hacer. Sí, sí, sí. Podemos ganar. No tengo ningún problema. Llevamos suficiente ventaja de cartas para que no sea el fin del mundo. Voy a quitar el RAL. ¿Qué me ha quitado? El Wish. No sé yo, oponente, si esa es la mejor carta que me puedes quitar. Pero bueno. Ya veremos. Ah, bueno. Igual. Te voy a enterrar en cartas con los Brain Resolve. Y aquí, pues quizás en esta partida justo el Druida va a brillar mucho. Wish, wish. La voy a poner arriba, pero no es extremadamente buena. Pero bueno. Está bien. Lash of Naya. No, estamos jugando verde-roja solo. Una tierra estaría bien. Un RAL y una tierra. Perfecto. Bueno, oponente. Espero que estés preparado. Porque a la vuelta van a pasar cosas. El Asics no es la mejor carta de tu universo. Seguramente tenemos que hacer ritual antes que RAL para poder truquear al oponente. El problema es que eso en qué nos deja. ¿Puedes empalmar rituales? Sí, pero a ver. ¿Puedes empalmar los rituales? No, me falta un maná. No, voy a hacer ritual. Y ahora voy a hacer RAL. Y voy a hacer ritual. Y a ver qué hace mi oponente. ¿Lo quiere matar? ¿Lo puedes intentar matar? Sí. Vamos a jugar a Manomorfosis. Y al 50% le volcamos. ¡Ah! Hemos ganado la tirada. Y vamos a hacer la habilidad. ¡Ay! ¡Qué pena, eh! ¡Qué pena, oponente! Sí, sí. Ahí estaba claro. O sea, tal como ha jugado por su primer Zoxis, ya sabíamos que estaba en ese modo. En el modo de que tenía un removal como su última carta. Porque si no, no habría quitado el wish. Ha cogido más de Zoxis y se ha quedado el fatal push. Y luego se ha robado otro. Y he dicho, bueno, pues... Sí, le quiero saber. A ver, tengo 5 manás. Que esto me vale 2. Y el empty me vale 3. Casualidades de la vida, ¿no? Esto me vale 2. Y el empty me vale 3. Buenísima la línea negra esa, eh. Bueno. Vas. Sí, es un poco mierda. O sea, la habilidad del RAL. Bueno, oponente. Ya te puedes robar una buena. Te tienes que robar una carta para librarte del RAL. Y una carta para librarte de los goblins. No ha ocurrido, eh. La casualidad. Venga, vamos a por otra. Turno 3. On the draw contra línea negra. Contra un fatal push. Contra dos Zoxis. La rota está... Bueno, no sé. Hasta que la gente mete a banquillo. Sí, es un poco mierda. En físico estoy bastante seguro que es un poco mierda. El cómo gestionarlo. El mejor deck. El mejor deck no. Pero de los más divertidos seguro de él. Si me conocí hace tiempo. Jugar Storm es lo que más me divierte. O sea, en Modern empecé jugando Storm. Las antiguas que jugaban... Grapeshot, Empty the Warriors y Goblin Bulls Walker. Luego chaparon cartas y se empezaron a jugar con Piromancer Ascension. Luego se jugaban con... Con Sitting Song y el Goblin Electromancer. Luego ya chaparon el Sitting Song. Luego ya salió la GIFs. Y fue muy buena. Pero acabó bajando en el formato por eso. Según mi el porcentaje, tal vez solo 50%. A ver. Es lo de siempre. Este mazo... Es un mazo lineal. Y en el momento de ser un mazo lineal. Pues tienes el problema de mazo lineal. Que cuando... Que cuando tu oponente te jatea... Pues no es muy bueno. Esa es la batalla que hay que jugar. ¿Recuerdas la Piromancer Ascension? Bueno, tú dices la Piromancer Ascension normal. Yo me refiero a la de Piromancer Ascension de Storm con los rituales. Tú dices la de los Remans y las Manomorfosis. Ese era un mazo híbrido entre medias. Vale. Azul blanca de Controls. Un mazo de Energías. Un medallón de Rubís y un Ral. A ver. No hemos venido aquí a tener miedo. ¿Vale? La ira nueva me parece buena. Es buena. A ver. Opciones. Vamos a hacer medallón, Manomorfosis, Ral. Vamos a hacer Ral, Manomorfosis. A ver. Si me hace justo la ira... Pues me puedo joder. Pero bueno. Rojo, rojo. Voy a hacer aquí el Ral. Es verdad que aquí no le combamos, pero... Pero bueno. Puedo hacer cosas. Voy a hacer solitude. Si el Ral se da la vuelta... Muy bien. Esto le voy a pasar. Hemos hecho bastantes cosas. Gané la tirada. Se habría dado la vuelta. Ritual. Podemos haber intentado combar. Si justo con eso no sabíamos que nos tocaba el ritual. Pero bueno. Yo creo que está bien hecho. A ver qué hace al medallón. Nada. No hace nada, ¿eh? Bueno. Pues... Seguro que te voy a jugar el ritual. Vale. No tengo duda de ello. Voy a pagar contra si quieres. Sig the Beast Cast. ¿Cuál dirías que es la forma más fiable de atacar a estas tornes? Chapar Cementerio. Pero en general los permanentes son las mejores cartas para librarte de estas cartas. De estas cosas. Estos hechizos solo los puedo jugar este turno. Entonces voy a hacer... Voy a fechear yo creo. Voy a hacer Ral y voy a hacer Wish. Aunque sea solo para jugarlo. Para nada. Pero estas cartas solo son jugables este turno. Así que... Y tampoco puedo coger y... Y jugar... Bueno. Tampoco podía jugar el Questing Druid al final del turno. Así que nada. Aquí por dos hacemos Wish. No podemos hacer nada. Pero bueno. Es gratis. Sí, sí, sí. A ver. Voy a jugar el Wish para darle la vuelta al Ral. Seguro que son solo este turno. Las del Questing Druid seguro que sí. Las otras no. Pero las del Questing Druid con toda seguridad que son solo este turno. Venga. Le damos la vuelta. Vale. Esto ya le ponen un problema. No puedo jugar ninguna de estas cartas. Pero bueno. ¿Puedo matarle el Teferi? Voy a matar el Teferi mola, ¿no? No, no he visto el rojo. Y al siguiente turno no le puedo hacer el ultimátum, ¿no? Porque esto se pone en 7. No. Es mejor matar el Teferi y ya está. Y lo dejamos en 3 y eso. No hemos visto que juegue Jekai. Es verdad que no he jugado ninguna Faxland. Pero bueno. Ahora abría el Punish que justo lo juegue Mana Rojo y me haga la carta. Vale. Lo primero mis hechizos valen lo menos. Ahora voy a jugar... Creo que voy a empezar por jugar este. Porque no lo pienses. Este es un problemilla para mi oponente. Y me lo pone arriba. Impresionante. Lo voy a dejar arriba. ¿Cómo ha entrado en mi trampilla? Rojo, rojo. Voy a jugar Pasting Flames por 2. Voy a jugar Desperate Ritual por 1. Impresionante. Bueno. He dado un poco pan para hoy, hombre, para mañana para mi oponente. Pero... Buenas, Pedro. ¿Qué tal? Que me meten alguna carta que diré con algunos permanentes. ¿Pensáis que puedo jugar permanentes molestos? A ver. El permanente más molesto que puedo jugar es un... ¿La ruta fue contra Monored? No, fue contra Harden Scales. Voy a jugar... Dranith. Voy a jugar Dranith ahora. Vale. ¿Qué nos podemos quitar? El Piff es bastante bueno, pero tampoco quiero flodearme de Piff. Final típica carta que es buena. ¿Qué tal va el de contra agro? Pues es un raceo. Es complejo. Esta mano... Tres tierras, sí. Cuatro tierras quizás son muchas. Esta mano está bastante bien. Me voy a quitar una tierra y ya está. ¿Cómo te ganas las cales? Pues hubo un turno que hicimos cosas. Y después... Mira, sí que lleva rojo. Y después de hacer cosas... Él tenía una jaula... No. Yo tenía un Passing Flames en mano que no llegué a convertir en nada. Y luego me hizo un Hyler. Y me mató dos turnos más tarde. No tiene más tierras. Tampines Fair. Ahí tenemos los Abrades. Y los Summer. Yo creo que esta carta vale lo suficiente como para que... Eso. Si habéis llegado los Abrades, pero tenía doble carta de jate y no he encontrado ninguna respuesta. Nuestra mano era bastante buena. Era una mano que le mataba de tercero. Pero bueno. Vale. Voy a hacer... A ver. ¿Puedo hacer aquí el medallón? La verdad es que quizás merece la pena hacer el medallón. Por el hecho de que no puedo apelar darle counter y... Y no tiene blanco. Y no tiene más tierras. Ah, bueno. Quizás tiene blanco ahora. Bueno. Está bien. A lo Wet's Fountain. Y no quiere bajar la tierra, seguro. ¿Y tienes algo para ahí? Hace un ending. Vale. Voy a jugar esto. Y nada. Le voy a hacer... Al final del turno voy a hacer el Questing Druid. El Seek the Beast. Esto significa que los tengo para el siguiente turno. Ritual y Fasting Flames. Bueno. No es lo que yo quería, pero bueno. Buenas elistanas. Voy a hacer Ritual into Questing Druid. Obtenferi. Vale. La Pokewall. No sé yo. Voy a hacer Ritual. ¿Por qué no en el cementerio? Porque no me molesta. Voy a hacer Force of Negation eso. Venga. Tenemos aquí el 1 no en ataque. Volt. Vale. Ya ves. Qué problema. Vale. El Teferi es un poco molesto porque nos fastidia un poco la habilidad de jugar nuestras cartas a mi gusto. Pero bueno. Vamos a jugar un Ritz Resolve. A ver si pillamos una tierra. Vale. Pillamos dos. Bueno. Bastante bueno el Ritz Resolve este. Teferi. Un poco molesto. Pero problemas. Fail. Voy a meter una Stomping girada. La Piencias es bastante molesta. Pero bueno. Podremos vivir con ello. Voy a hacer otro Ritz Resolve. Ral. Esto lo puedo jugar este turno o el siguiente. Vale. Voy a jugar el Ral este turno. Si me lo mata me lo mato. Ya ves lo que me... Me he pegado un counter. Pues me he pegado un counter. Pero... En este siguiente turno puedo hacer Wish y otra cosa. Estamos bastante bien peleando contra todo lo que está haciendo. O sea. Aquí. En este turno podemos hacer Wish. Y luego en el siguiente turno podemos hacer Wish Crepeshot. O Wish Abrade. Puede ser. Wish Abrade. Es un plan. Tengo una brade banquillo. ¿El cuento tiene que ser una carta multicolor? Eh... No. El Questing Druid es una carta verde o roja. Depende. Para el Comandante sí que es multicolor. Pero el Questing que es carta verde. Aquí es importante hacer los land drops. Anillo. Vale. Pues te vas a quedar sin Damping Sphere. Amigo. Wish puede tener una Force of Negation. Pero bueno. Puede tener otra Damping Sphere. Si quieres. Era guay aquí hacerle Mago de la Luna. Si imagináis que hubiese tenido un mana más. A ver. Sería una mierda. Por los solitudes y por... Pero bueno. Habría estado bastante bien. La verdad. Habrá de... Por romperle el anillo único. Es otra opción. Vale. Bueno. Se hemos quitado la Damping. Y ahora vamos a poder empezar a hacer cosas. Si no tiene otra Damping. Me siento razonablemente seguro. Tiene otra Damping. Bueno. Pues mala suerte. Tiene seis cartas, eh. Seis cartas son muchas cartas. Pero bueno. De que sea. Tuve el anillo. Baja el anillo. Roba carta. Y ahora. No me va a dar Damping. A ver si me rogo un RAL o algo así. Hacerme analfosis ahí a buco. Rojo. No habrá de... Esto puede ser bueno luego. Eh... Voy a hacer un SIG de Beast. Habrá de... Uff. Arena of Glory, eh. Esto... Esto hace cosas, eh. En el frente tiene un Counter Spell. Y ha robado. Sub-Belti. Sí, vale. Sí. Te va a salir caro ese Sub-Belti oponente. Oponente al Quest-Indruid lo que sea, eh. Vale. Sí, sí. Voy a poner arriba, sí. Aquí puedo jugar... Verde. Ahora puedo elegir jugar el Quest-Indruid o jugarlo con prisa. La pregunta es si quiero jugarlo con prisa. Voy a jugar con prisa. SIG de Beast. Quest-Indruid. Cast. Aquí. A gastar, eh. Muy bien, oponente. Está bien. Nuestro Druid le ha costado por las dos hechizos que nos ha tratado. Bueno, que realmente ha sido solo uno. Ha sido un hechizo más el Questing, más un Counter, más un Sub-Belti, más una carta azul, que ha sido otro Sub-Belti. Mirad. La Arena of Glory, como de gratis es, eh. Me queda girada, bueno. Voy a hacer Manorphosis. Otra carta que me da una ventajilla, pero bueno. Rojo. Rojo. Vale. Por ahora, esto ahora mismo no hace nada. No puedo llegar a siete hechizos. Nah. Necesito alguna carta que haga algo. Voy a perder el maná y ya al siguiente turno haré cosas. Mira que aquí es un poco mierda porque le damos otro turno de anillo, pero bueno, mira. Solitudes, sí. Bueno, de repente ya le pica el culo y me quiere intentar matar. Está bien. Pongo. El Teferi bastante molesto. Por el hecho de no poder hacer trucos, pero bueno. A ver, yo qué sé. Proba con anillo. Quiero robarme Passing Flames o algo así. Dranith. Bueno, el Dranith lo puedo matar. El Dranith por ahora no es increíble. Siete cartas le quedan. Tres Contes Spell. Esta partida se pone un poco más negra. Catorce. Voy a esperar tu turno más. A ver si me robo otra carta que haga algo. Otra Solitude. Es que el Teferi este bastante molesto. Necesito un Wish. Necesito una Brade. Necesito algo así. Passing Flames. Passing Flames también me valdría. ¿Qué es esto? Otro anillo. No me preocupa mucho el anillo. Pues bueno, toca el momento de hacer cosas. ¿Cuál es? Uno, dos, tres. Tengo que hacer cosas. No puedo robar carta. La gente aparece en M. No tengo las cartas aún. A ver si esto entra. La gente roba, ¿vale? Entonces, juraste destruir a los Sith y Gorons. A los Rubies. No sé. Al igual no juego estos mazos. Esto tiene que entrar. Si no entra esto, estoy muerto. Pero bueno. Tres y tres son seis. No era mejor. No, porque necesito el Bale. O sea, necesito que el Bale se resuelva para hacer... Para que tengo que robar la carta. Porque si no robo la carta no puedo ganar. O sea, mi necesidad es que el Bale entre. O sea, porque no puedo ganar si no. O sea, tengo que robarme una carta y que sea buena. Pues así. Yo que sé. Mi mano no hace una mierda, así que... Si muere ese... Vale, pues... De vez que me queda uno. Yo que sé. Es la vida que vivo. O sea, me muero ante un millón de cosas. Pero yo que sé. Creo que esto es lo que mejor chance me da para poder ganar. Se sube el anillo. Lo puedo bajar. Ya me gustaría poder llevar Brain Freeze. Si imagináis. Tres. De repente no lleva Kajira. Entonces, bueno, tenemos ahí una opción. Sí, a ver, anillo. Pues bastante ventaja. Esto es Ray Sin Pit. Voy a meterle a Luna. Porque le puede robar. Ripshot. Bueno, mata cosas. De repente lleva un montón de... Con los Teferis esta carta empeora bastante. El delhat en materia... Metería el cuarto a brad de main. Es mejor de banquillo porque lo puedes coger con el... Vale. Con esta mano puedo hacer cosas. A ver si no tiene una respuesta para nuestro medallón. Si no tiene una respuesta para nuestro medallón... Nuestra mano mejora. Es verdad que tiene muchas. Entre los Prismatic Ending y los... Y lo otro. Pero bueno, yo qué sé. Si la verdad es que tuviese Split Second. Para Ruby tener lane en blancas en banquillo es factible. Yo creo que no ganas con las lane en blancas. La verdad es que hoy a nuestra versión nos ganan. Casi. Bueno, no nos ganan. La verdad es que... No hace nada. Hacemos el turno extra y... Y... Hacemos empty y ganamos. No me parece una buena carta contra Ruby. Si te digo la verdad. Si te digo la verdad... Venga, vamos a ver qué tiene. Espero que tenga ahí una tierra y un binding. Pero vale. Prismatic Ending. Lane en binding. Lo que tú quieras. Stamping Sphere. Bueno. Puede ser peor, ¿no? Podría ser peor. Sí. Vale. Me voy a meter esta y me voy a sacar una tierra. Y nada. Voy a pasar. A ver si mi oponente quiere interaccionar con mi RAL. Si quiere interaccionar con mi RAL, pues... Siempre podemos darle la vuelta. O intentarlo, por lo menos. Destroy Target Artifact. Sí. Ahora puedo jugar otro hechizo. Ah, solo se da la vuelta durante tu turno. During your turn. Ay, qué mierda. Vale, bueno. Venga. Bueno. Hemos aprendido algo. No ha sido lo mejor, pero hemos aprendido. Ah, que solo durante tu turno. Pues lo habría roto. Lo habría dado la vuelta antes. En cuanto tiene un Contraspell. Y creo Lorien. Y que no quiere una carta azul para la FON. Team Benz y Fechea. Hay que meter el Quicken y matarles como instantáneo. En plan... Bueno, el nuevo Quicken, el... El Born Upon the Wind. No estaría mal. Por favor, hay todas sus cartas como instantáneos. Será bastante loco. Ya montó una versión. Me ponen Tessanilla algo, ¿vale? Pues ya no tiene Counter, así que vamos a intentar matarle, ¿no? Si no tiene Force Negation, estamos bien. Si tiene Force Negation, ya veremos. Pero... Opciones. Puedo hacer Ritual. Tengo tres. Wish. Tengo uno. Wish. Tengo uno. Dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Cinco menos tres. Puedo hacer el Glimpse. Vale, esa es la opción uno. La opción dos... ¿Cómo se llama la carta de jugar todo con instant? Born Upon a Wind, creo. Vale, la otra opción es... Puedo hacer el Past in Flames. El Past in Flames me permite jugar un Ritual. Por dos... Voy a hacer por dos, dos. Yo creo que voy a hacer... Por dos, Wish. Es el que ocurre. Y por dos... Le voy a hacer... Un Glimpse. Es que el Ritual, yo creo. Que al final... La otra opción es hacer la de Robar siete. Vale, si ahora no tiene un Counter... A ver, puedo hacer esto... La de Robar siete... A ver, la de Robar siete no está mal, eh. La cosa es que le damos siete cartas y entonces nos tenemos que pegar... Una criatura... Sí, una criatura cuenta como Spell. Todos son Spells. Vale, ¿qué es mejor? Robar tres cartas y no jugarnos a darle una Fawn. O... Robar siete cartas y tenernos que pegar con sus Forza Negation. ¿Qué trae ahí, eh? ¿Cuánto más me queda después de esto? ¿Puedes cuántos? Si me quedan dos... Esto me vale cuatro... Tres... Esto me da tres... No, voy a jugar el otro. Voy a jugar el Glimpse. Vale, ¿qué me he cogido? Ah, mira. Voy a jugar Tierra. Voy a jugar un Ritual de la mano. Y si pillo otro Ritual, le mato. Bueno, una Morphosis es un comienzo. Rojo, rojo. Vale, pues voy a jugar el Passing Flame y dejarlo ahí tirado. Vale. No puedo jugar nada del Cementerio, lamentablemente. Y si mi oponente ahora roba algo, caga algo, pues ya está. Pero bueno. Como en Sion... ¿A esta nueva carta se puede hacer objetivo de velocidad instant como el Nómada? A ver. Ah, con la de... Sí, la que ataca, sí. Pero bueno. A velocidad instant. Tienes que estar un bicho... El bicho atacando. Hoy te van a secuestrar. No, hoy no. Espero que no. O sea, la opción de robar siete era un plan. No lo sé. Quizás era el mejor plan. ¿Ese tiene otro más en el pool? Seguro que sí. No lo sé. ¿Qué opináis? Tendría que haber robado siete. Le mando mil lacayos. Vale, perfecto. Muchas gracias, Canfén. A ver. Voy a jugar tierra lo primero. Y me queda una fetch. O sea, si es como instant, no te vale... Necesito pillar otra carta esta de exiliar. Va a pintar feo esto, si no tal. Vale. Esta era la buena. Y con esto tenemos que pillar... Tengo que pillar cosas. A ver. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué hacemos? Le puedo gastar un counter con el Passing Flames. Vamos a intentarlo. A ver, es que el Raves está bastante malo en este peirín. Ah, no tiene counter, ¿no? Quizás no tiene counter. Juego en caldo. Muchas gracias. Bienvenido. Estamos un pelín flodeaos. Quizás en este peirín te puedes quitar una tierra. Una fetch flange. Yo creo que el mazo realmente tiene que llevar 17 tierras, pero bueno. Veamos. Aquí, lamentablemente, el Tazasorakel no hace cosas. O el Sion. El oponente roba. Dampinesfair. Hace cosas. Y ya vamos aquí a... Baja otro anillo. ¿Puedo ganarle? El Wish me vale 1. No, el Wish me vale 2. El Wish me vale 2. Bueno, tiene la Tierra Surveil. Que prácticamente tener la Tierra Surveil es como tener un consider. Entonces, no es... Buenas. Buenas, Rodrigo. Estoy pensando en montarme laboros en el J. ¿Te parece el mazo? Está bien. Creo que es bastante decentillo. A ver. Vale. A ver. Si hago Wish me vale 2. Si hago Passing Flames me vale un total de 2 manadas. A ver. El Passing Flames vale... Es el tercer hechizo. Vale 3. Vale 3. 3 y 4. 7. Menos 2. 5. 2. No, no me he dado. Lo voy a romper. Store Count 2. Vale, puedo hacer Empty. Personal Negation. Vale. Pues ni me lo planteé entonces. Puede haber hecho un Empty. De 3. Pero bueno. 3 counters. Cartas buenas. Creo que esta va a ser la última partida de hoy. Vamos a terminar. Que si no, luego no llego a hacer mis cosas de la tarde. Pero bueno. Está guay. El mazo tiene potencial. Lo que pasa es que cuando tu oponente te jatea. La vida se vuelve mucho peor. Hay que encontrar ahí la forma de evitarlo. Otro anillo. Vale. No se queda con doble azul. Raro. No bajo tierra. Bueno, solo venga una tierra en el mazo. Así que tampoco pasa nada. Según en este pellet te tienes que quitar una tierra. Otra Damping. Vale. La de bien hacer esa tiene Spree ahora todo. Habría estado bien antes. Vale. Tenemos aquí 111 almas. Y hay mucha gente suscrita. Pero hay muchas rémoras. Alguien debería usar su Prime. Para suscribirse. Y así por lo menos cuando vuelva. Gracias Lucas por el follow. Cuando vuelva de la luna de miel. Veré que hay alguien suscrito todavía al canal. Porque. Es que yo entiendo el estrés genérico de la gente que hace streaming. Cuando. No te puedes ir de vacaciones. Porque la verdad es que. Te vas de vacaciones y vuelves y dices. Joder. Es que nadie se ha suscrito. Porque claro no estaba aquí. Y. Dos Damping es fair. Bueno. Podemos. Hacer cosas. Estos son red spells you cast. Bueno. Pues voy a hacer esto. Me voy a jugar el pack de influencia. A ver qué pasa. Roba con el anillo. Vale. Esto va a costar matarle. Pero le vamos a poder matar. Si esto entra. Entra. Vale. Pues lo primero que vamos a hacer es. Una abrade. Dos. Joder. Qué ladrones. Vale. Pero quizás no tengo que hacer abrade. ¿No? Y si hago simplemente wish. Y le pongo el empty. Vamos a hacer el wish empty. Ya está. Ah no se lo puedo matar. Ah no tiene el anillo. Vale. Voy a hacer. No es verdad que esto me ahorra maná para el futuro. Si tuviese. Si tuviese la carta de protección del Saturn Spree. Podría hacerlo. Ahora Lucas te responde. Espérate que voy mal de tiempo. Y voy a ver si puedo ganar. De alguna forma. Fechea. Vale. Ticla. Vale. Porque el abrade cuesta lo mismo. Porque sigues teniendo el descuento de estos. Esto también descuenta los hechizos estos. Ahora hablamos de las cartas seriadas. A ver esto. ¿Cuánto me vale? Esto me vale 2 y me vale 3. Bueno. Ahora voy a hacer. Entonces voy a hacer wish. Que ya juego otro anillo. Es un poco mierda. Vale 3. No llego a ningún lado. Nada. No llego a nada. Tiene protección del anillo. Vale. Nada. Voy a hacer un Wrench Resolve para el futuro. Y voy a hacer. Voy a jugar otro hechizo. A ver esto. ¿Cuánto me vale? Esto vale 3. Vale. Pues vas oponente. Si a la vuelta quizás te puedo ganar. Ya veremos. O sea el problema de las cartas seriadas es que. Las tiendas no consiguen venderlas. Y no les vale para mucho. Entonces hay un grave problema con ellas. Del palo de que. Es que no les valen para nada. Y como no les valen para nada. Tampoco les sirve para. Es que nadie las quiere. Demasias cartas seriadas. O sea. No sé cuánto valen. O sea. ¿Cuánto vale la carta seriada? Alguna copia en MKM. Si en MKM vale 300. La carta seriada que tienes. Quizás. Si te dan 70. Vas con un canto de los dientes. Es que no hay mercado. O sea. Si la carta es buena. Vale. Pero si es. Yo que sé. Carta rara al bulto. No vale para nada. Anillo. No vale. Anillo. Vale. Bueno. A ver si me robo otra brade y le mato. Sí. Si es que no hay que comprar eso. Venga. Necesito una brade. Que le mato eh. Quizás no me da tiempo. Pero. Lo que es matarle. Le voy a matar. Vale. Ritual. Un minuto 30. Venga. Bastien flames. Ritual. Venga. Tengo que robar cartas. Necesito otro wish. Necesito un segundo wish. Vale. Rojo. Rojo. Un druida. Nada. Voy a jugar un glimps. Que me sale más barato. Y miro más cartas. Vale. Reckless. Rens. No llego. 52 segundos. Vale. Reckless. Ral. Manamorfosis. Con más tiempo llegaba eh. Con más tiempo le mataba seguro. Bueno. Me apunto a la victoria eh. Eats. Los de flip. Vale. Rojo. Rojo. Ya. Ya sé que el real tengo que clicar más. Pero me da más chances en robarme la carta que quiero. Si sé que el real tengo que clicar más. Vale. Pero bueno. La vida vale. Bueno. Me has perdido. Pero. Pero bueno. Habíamos ganado eh. Sí. Me a wish. Habíamos ganado eh. Con un minuto más ganaba. No pensaba que iba a ganar. Y la verdad es que el tiempo me ha comido. Pero bueno. Pero bueno. Ahora. Aquí hacíamos. Aquí hacíamos. Empty the warrens. Y luego alchemist gambit y le ganamos. Bueno. Ya más. Estoy aquí hablando y estaba jugando una partida. Bastante inganable. Sí. Aquí hacíamos. Sí. Lo voy a explicar. Lo explico. Hace un wish a los tokens. Le ponemos 10.000 millones de tokens. El problema es que no tenemos un segundo wish. Si no habríamos tardado bastante poco. Y luego. No. No. Y luego lo que haces es. Coger un turno extra con esto. Y el daño no puede ser prevenido. Entonces con esto le matas. ¿Vale? Porque pones 30.000 tokens. Turno extra. Y le ganas y el anillo no da protección. O sea. No había forma. En el momento que hemos hecho el passing flames. No había forma de perder. Más que por el tiempo. Pero bueno. Es parte de la vida. Pero podríamos haber ganado. Yo ya tenía otro wish. Ganábamos. Creo que me ha exiliado un wish antes. Con una force of negation. ¿No? Quizás podría haberlo hecho. Quizás podría haber hecho passing flames. Wish a brecha. A ver. Ah. Voy a mirarlo. Tenía cartas. Passing flames. Wish a brecha. Y luego wish a empty. Wish a... Y luego wish a... ¿A esto? Quizás sí. ¿Pero se hace el wish con el piso? Ah. Sí. Vale. Correcto. Correcto. Sí. No. O sea. Sí. Vale. Ahí a puntito. Con más tiempo se hacía. El mazo bien. Los abrades me han gustado. Según el contra control. Tenía que quitar una tierra. Esta carta me ha sigo gustando. No sé si es mejor o peor que esta. No sé. Quizás metiera un satin spree de banquillo. Está a la brecha. Quizás la quito. Por ahora no me ha valido de mucho. Así que... Bueno. Vamos a terminar por hoy. El lunes más. Muchas gracias a todos. Y nos vemos. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.